Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a hablar de nuevos mazos que han salido con las cartas nuevas que hemos incorporado y que uno de ellos, uno de los más baratos de incorporarle a ellas, es el mazo de los leones, el de clerical, el cual solo os ha visto modificado un poquito en cara a meter más leones los leones legendarios que han venido ahora, el león de la salvación. Este león es una carta bastante buena y la cual creo yo que va a marcar bastante cómo se desarrollan los mazos en sí mismo. Voy a echar un vistazo primero a ver cómo es el mazo para poder explicarlo tranquilamente. El mazo en cuestión es este que estáis viendo ahora, es un mazo full desarrollado entre los turnos 1 al 4 en el cual tenemos el turno 2 como el turno predominante en cuestión de cartas jugables. ¿Qué tenemos de turno 1? Pues tenemos tanto al sacerdote del castigo divino, el cual es una carta bastante buena para poder quitarte bicho o trones muy grandes siempre y cuando tengas evoluciones porque a lo mejor el resto de cartas tuyas no tienen esa capacidad de matar, lo malo es que te requiere una evolución y las evoluciones vamos a intentar requerirlas siempre para la carta legendaria que hemos incorporado. Aún así es una buena mecánica para poder gastar muy poco maná y con solo una evolución poder desarrollar el resto del turno, puesto que los leones nos cuestan de 2 a 5 manás y seguramente si tenemos cargado ya el tema de los leones suficiente pues no va a salir más rentable gastar una evolución en esto y que los leones puedan pegar a la cara en lugar de gastar 2 o incluso 3 leones para limpiar un guardián. La otra carta que tenemos es la de siempre, la esfera, la cual nos va a facilitar mucho robo y sobre todo quitarnos cartas de encima que son amuletos los cuales no son el amuleto principal que estamos buscando, porque lo malo de este amuleto es que nos busca otros amuletos con cuenta regresiva y el que nos importa de verdad es uno que no la tiene, así que robar otros amuletos nos va a servir sobre todo para poder robar, puesto que el resto de amuletos que tenemos son la escritura sellada y la adoración de la locura. Estos son amuletos de cuenta regresiva, uno de ellos de control de mesa que sería la adoración de la locura la cual nos permite matar a un bicho a cabo de 2 turnos, tener la amenaza de que si juegan algo y tú tienes con un único contador esto, se le va a morir ese algo y sobre todo que nada más jugarla ya robamos. Y tenemos también la escritura sellada, la cual por coste 1 podemos robar una carta pasado un turno o podemos jugarla de dos maneras distintas, con la enseñanza sagrada, la cual nos proporciona un pajarito, un 2-1 con asalto y tenemos también la inseguridad maldita, la cual tiene un pequeño problema a la hora de ser jugada que tienes que pensar muy a futuro y cuando tienes turnos en los cuales a lo mejor jugarte una jugana de arco te puede salvar la partida, pues te prohíbe jugarla porque cuando se rompe no puedes jugar ningún comerciante ese turno, así que hay que jugarlo con bastante cuidado lo que sí nos facilita es mucho robo, a veces incluso te puedes llegar a quemar de mano porque este mazo tiene mucho robo entonces depende mucho de como quieras jugarlo. Yo a veces considero que incluso gastar un poquito más de mana para jugarte por coste 1 sale más rentable así que hay que jugarlo con un poquito de cabeza tenemos aquí al guerrero legendario, el guerrero legendario es una carta que yo considero bastante optativa la puedes meter o no, si quieres, yo la tengo ahí porque es un pararrayos brutal ya que es una amenaza en la cual en el mazo de leones se puede llegar a fabricar ya que tenemos, si jugamos el león, el nuevo, lo evolucionamos, ya le ponemos una de las marquitas que tiene te proporciona un hechizo porque puedes jugarlo también y tienes bastantes amuletos por lo tanto, si tienes una protección adecuada, puede que llegue a crecer el guerrero en el turno siguiente y gana la partida el solito, así que la gente, viendo que es un mazo de leones y viendo que empieza el guerrero legendario van a intentar quitárselo encima cuanto antes, ya que es una de las cartas que si dejas que siga ahí durante un turno completo en el que se cargue, pues puede ser muy determinante yo no sé si vosotros la quisierais tener o os sale del todo bien esta carta porque no es en sí una carta que os vaya a hacer ganar, ya que es muy difícil verla crecer del todo pero el impedimento a que crezca hace muchas veces que la partida vaya a tu favor porque la gente se la quiere quitar encima cuanto antes ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las piles al fin carta muy importante, tanto para enfrentarte a un mirror en el cual tengan el amuleto este que os digo que lo vamos a ver ahora, que es de coste bajo o también para quitarte bichotrones de encima lo único malo es que para quitarte bichotrones de encima que tengan un coste de superior a dos, o sea de tres para arriba que no tiene por qué ser bichotrones, pues hay también cartas con habilidades te requiere seis manas y esto te compromete prácticamente todo un turno así que hay que jugarlo con un poquito de cabeza y saber priorizar unas cosas sobre otras porque para cosas que tengan tres de culo o menos tenemos la escritura enagrecida la cual exilia a un bicho impidiendo que se altiven las últimas voluntades si tiene tres de culo o menos esto es muy pero que muy importante a la hora de jugar contra otros combatientes porque puedes bajar la vida lo suficiente como para que la escritura enagrecida haga su papel ¿Qué cartas tenemos para poder hacer esas cosas? Pues tenemos a Lorena Lorena también es una carta que devora evoluciones porque es para lo que sirve 2-2 con evolución completa por coste 2 que te proporciona o un agua de Lorena o que es una carta de robo y cura o nos proporciona el puño de acero de Lorena que más vamos a utilizar mayoritariamente si tenemos que defendernos porque ella al evolucionar y pasar a tener ataque 4 los puños de Lorena hacen 4 de daño si tienes otro bicho superior que en este mazo va a ser complicado no ser que evolucionas un león pues entonces haría el daño del combatiente más poderoso que tengas en la mesa aún así son 4 daños por coste 2 y más que ella si está evolucionada también puede pagar ese turno son 8 daños según turno por un total de coste 4 y una evolución cosa que no ha habido nada mal tenemos también obviamente la estrella del mazo los fragmentos del león sobre lo que está rondando todo el mazo estos amuletos recordemos que por coste 2 lo juegas y te invoca un león y estos leones van creciendo dependiendo del número de veces que has jugado el hechizo y además si lo juegas por coste 5 haces de que invocas al león en concreto el que te tocara y te pone otro fragmento del león sagrado en la mano todo esto hace de que tú tengas todo el tiempo una consecución de llanado de mesa y que puedas invocar varios leones sin tener que buscarte cartas que te proporcionen fragmentos del león porque se pueden fabricar a sí mismas ¿qué mecánicas tenemos para jugar varias cartas en un único turno? pues tenemos el templo del león sagrado el amuleto importante lo que hay que proteger en este mazo es el templo del león sagrado porque cada vez que juegas un fragmento del león este templo devuelve un maná y esto viene muy bien sobre todo por el dicho de que también él al ser jugado por coste 2 te da un fragmento a la mano todo esto juntado con las nuevas cartas vamos a ver que tiene una mecánica que hace mejorar mucho más este mazo ¿qué otras cartas tengo yo? pues por ejemplo yo tengo aquí una sol y luna porque no tengo un tercer león entonces pensándolo bien dije ¿qué meto yo aquí que me pueda proporcionar algo? siendo que tengo al león fuera pues sol y luna me cubre por ahora bastante bien aún así solo tengo una y no es determinante a la hora de las partidas simplemente la gente pues a lo mejor se puede llegar a estresar un poquito al verla pero ya os digo no os centréis mucho en ella porque no es la carta que debería estar aquí debería haber un tercer león aún así a mí me está facilitando bastante las cosas pero ya os digo esto va a gustos de cada uno aquí tenemos a Juana del Arco la cual tengo dos copias porque ella de por sí no es una gran carta por coste 3, 2 de ataque y 3 de defensa pero por aumento de 7 sí que lo es porque los combatientes enemigos sufrirían 3 de daño todos y esto viene muy bien para hacer grandes limpiezas de mesa y las limpiezas de mesa ahora mismo son bastante prioritarias con algunos mazos que están habiendo sobre todo ahora que se está viendo algo de imperial y pues se está viendo bastante potencia incluso con forestal esta carta viene siempre muy bien y además te puede facilitar el tema de curarte los leones esto sobre todo va bien contra Highlander Highlander es esta del heraldo 0-1 el cual hace 2 de daño a un combatiente al finalizar el turno y crece pues esos 2 de daño se los puedes curar a tus combatientes haciendo de que puedan soportar mejor algunos trades contra otros bichos y yo considero que es algo bastante decente otra de las cartas que tenemos para poder fabricar los fragmentos del león sería la tejedora de paz la cual por coste de 3 tiene guardia muy importante esto de la guardia porque te puede facilitar sobrevivir a muchos turnos y tiene 3 de ataque también así que no es ignorable ya va a hacer que algún bicho rival vaya a morir contra ella o se quede tan blandito que una escritura de la gracia lo pueda matar incluso con jugada de arco y sobre todo también el tema de que nos proporciona el fragmento del león esto nos va a facilitar que el turno 3 sea un poquito más rentable pero también tenemos otra carta un poquito más ofensiva que sería el golpe prismático la cual es otro ataque de 4 de daño y nos proporciona un fragmento del león sagrado todo por coste 3 cosa que nos hace que aunque no juguemos ningún bicho nos ahorra una evolución para hacer 4 de daño y además nos está facilitando esa jugada que podemos hacer que un turno muy avanzado podemos llegar a jugar un león que los leones recordemos si has jugado una sucesión bastante elevada entrarán siendo 4-4 con asalto y eso es la mecánica de este mazo y ya para finalizar tenemos la nueva incorporación que sería el león de la salvación que recordemos es por coste 4 alguien que tiene guardia con 2 de ataque y 5 de defensa y que al ser evolucionado nos proporciona un fragmento del león sagrado de coste 0 atención el fragmento de coste 0 es su coste básico si tienes 5 manas se jugará por su coste de aumento así que intentar que ese sea el último fragmento que juguéis o si tenéis poquito de maná jugarlo para que con el templo os devuelva maná y os fabrique maná a jugar el propio fragmento dándoos la facilidad de poder jugar otros más que tengas en la mano todo eso hay que pensarlo mucho y hay que saber cómo jugarlo y yo considero que aunque no sea demasiado complicado algunas veces os podéis llegar a liar y también por aumento, por atajo de 1 puedes llegar a fabricarte un fragmento del león sagrado de la mano cosa que viene bastante bien si te queda un maná al final del turno no tienes evoluciones y quieres fabricártelo en la mano para tener otra carta más fácil el siguiente turno todo esto hace de que sea un mazo bastante barato a la hora de ser jugado tiene costes muy reducidos y tiene unas facilidades de mecánicas de protección contra la mesa bastante óptimas además de que si tienes la capacidad de tener tú el control de la mesa cosa que es a lo que está destinado este mazo pues en turnos finales vas a estar fabricando leones constantemente y él tendrá que pensarse si matar a tus templos o intentar protegerse cosa que a ti te da un poquito igual porque por costes de 5 o incluso menos porque te estarán devolviendo el mana los templos puedes estar fabricando 4-4 con asalto constantemente y ahora sin más dilación vamos a ver un poquito de las partidas para que veáis cómo se desarrolla con cada una de las clases diferentes la primera de las partidas va a ser contra otro de clerical esto ahora mismo en rotación indica de que estás jugando contra obviamente un mirror y esto te puede facilitar un poquito más las mecánicas a la hora de pensar qué quieres hacer esta mano que tengo ahora mismo está bastante buena me la voy a quedar sobre todo por el tema de que voy segundo tengo a Lorena evolucionable en el turno que toca esfera de paisaje es una de las mejores cartas que te puede tocar en turno 1 y a mí me toca también turno 1 que te toca turno que tienes que jugar en este mazo no puedes guardarte nada tienes que tener mecánicas de poder avanzar si no es el dicho 1-1 va a ser un amuleto que te puede facilitar robo así que todo eso es una mecánica bastante óptima aquí juego las enseñanzas ¿por qué? porque tengo el golpe prismático en la mano y me puedo proteger bastante bien de cualquier cosa que me pueda y aunque no pueda jugar ningún combatiente pues ahora voy a robar cosa que me va a ayudar bastante a profundizar en el mazo aún así lo he calculado bastante mal porque si tú vas segundo y has jugado como he jugado yo te vas a quemar de una carta todo depende de la velocidad que quieras aplicarlo al mazo estamos jugando contra un mirror así que hay que pensar eso que estamos jugando contra alguien y tiene las mismas mecánicas de victoria que nosotros si me ha quedado una carta no pasa nada porque tengo ahí el león en la mano podría haberlo jugado a él pero me hubiera quemado de cartas así que considero que esta es una mecánica bastante óptima aquí podéis ver el sacerdote su potencial mata un bicho y se queda ahí en la mesa puede ser contra algo mucho mejor sí pero es que ahora mismo ya él tiene que destinar un poquito sus recursos para poder enfrentarse a mí segundo león de sagrado que me juega él va un poco más rápido que yo así que hay que tener un poquito de cuidado pero yo juego a mi león aquí podéis ver que el fragmento de coste cero es muy pero que muy útil porque nos está facilitando de que podamos enfrentarnos a él en las mismas condiciones he puesto dos leones en la mesa porque me ha devuelto un maná y he podido jugar mejor esta es la otra variante del mazo que es metiendo a Ether Ether hace de que él entre con uno más de defensa y poniéndolo en conembolición se pone con ocho de culo algo bastante más complicado de matar que lo que estábamos viendo hasta ahora y aquí podéis estar viendo sobre todo la ventaja que te proporciona tener el 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 templo de león en mesa porque yo puedo estar jugando muchísimo más rápido que él evolución a Lorena sí porque es la mejor a la hora de facilitarte limpiezas y ahora que tengo 18 de vida pues me sale rentable el tema de robar y curarme y yo puedo empezar a pegar a la cara hemos visto que tenía a un combatiente que le ponía cura y aquí esta es otra opción también muy bien que es convertirte el amuleto en eso eso se lleva sobre todo para tener también ventaja contra si te enfrentas por ejemplo contra Dimensional de Lecia de Lysiana hago esto para limpiar la mesa y sobre todo dejo ahí esa carta para en dos turnos presentarle una amenaza de mesa me hace dar una purga de tenis muy bien jugada pero es que yo ya tengo los fragmentos de León Sagrado en la mano así que solo tengo que seguir hacia adelante juego esto no pasa nada porque ahora mismo yo tengo la ventaja en el tema de que puedo jugar muchas cosas no tengo el templo por lo tanto no me sale barato pero yo puedo seguir jugando a Leones y seguir cagando en la carta esto ha sido un turno bastante beneficioso para él porque ahora mismo ya ha jugado a los tres Leones Plateados esto le facilita que en turnos más avanzados ya pueda jugar a los Dorados los que son de verdad buenos jugando el arco sobre todo por el tema de que ahora puede auxiliar al otro bicho y así tengo un turno bastante limpio en el cual ya le pongo la amenaza de que si le va a morir algo si es que juega a algún bicho un León Dorado con el cual me puede pegar a la cara y ahora a ver que hace el amuleto el amuleto puede matar a los dos me vale mucho más rentable que me hace la derecha pero no se da el caso así que ahora yo tengo que seguir a mi mecánica que es todo el tiempo León, León y ahora para aprovechar mejor el turno ya que tengo muchos fragmentos de León en la mano pues me sale más rentable jugar primero a esa para bajar el coste de aumento y poder jugarla por su coste habitual este es lo más sagrado está bastante bien la verdad además es que lo ha salido perfecto porque se ha podido hacer eso pero ya sabía que iba a perder porque yo tenía suficientes fragmentos de León en la mano y él no tenía capacidad de poder limpiarme la mesa esta es la mecánica tú vas a fabricar muestras de León que el rival siempre y ahora vamos a ver contra Imperial estoy un poquito sosco de la voz así que intentar perdonármelo en este sentido pero vamos a intentar expresar lo que viene en el mazo porque es que es muy largo y en la copa os va a ser un poquito más útil el conocer estos mazos aquí no es que tenga la mejor mano del mundo pero bueno tiene unas mecánicas que contra Imperial viene bastante bien ya que el guerrero legendario puede baitear bastantes recursos del rival y estamos hablando de Imperial lo cual solo tiene una carta que puede matarlo en turnos tan bajos que mala suerte tengo que seguramente me la va a jugar hay que pensar también en el tema de que en los rivales tienen más suerte que tú eso es lo primero que tienes que conocer desde el juego tus rivales siempre van a tener más suerte que tú así que intenta jugar lo mejor que puedas ahora me lo ha matado y he conseguido un tesoro y que puedo hacer yo ahora mismo o juego un templo sagrado y me lo puede reventar o empiezo a hacer otras cosas que esta carta recordemos que si no te la exilian va a estar ahí todo el tiempo y tiene una carta que me puede robar la última voluntad pero no pasa nada porque a mí me importa bien poco él es un 1-1 y solo crece cuando combate uno contra uno contra combatientes así que ahora mismo me sale más que rentable hacer esto así tengo un golpe prismático en la mano y la última en la escritura negrecida ahora voy a matarla a ella y sobre todo no voy a usar la negrecida por ahora porque ahora mismo no me importa ahora es cuando viene lo tocho ya viene con magnolia magnolia esta es la nueva carta legendaria que vino para imperial la cual es muy pero que muy buena si tienes un mazo con soldados como es este el caso además que han salido todos soldados cosa que es perfecta para él yo tengo también mucha suerte porque en un 25% de posibilidades me la cargo a ella que es la más difícil de matar lo mato a él con esa carta porque así impido que tenga la habilidad de impacto y con amateur voy a poder evolucionarla y poder limpiar la mesa amaterasu el problema que tiene es que cuando entre la mesa tienes que evolucionarla si quieres enfrentarla a algo así que es el único mayor problema que tengo ahora mismo le juego a aval el cual le proporciona la bala negra y con eso me puede matar amaterasu pero como ya os dije es algo que no no os proporciona algo a futuro ya que amaterasu y tsukiyomi pueden volver una y otra vez tengo otra vez una suerte brutal porque le he matado al bicho que estaba evolucionado precisamente y con ella puedo limpiar toda la mesa lo importante que no quiero es darle los tesoros ya que tienen bichos como este el apóstol de saqueo el cual puede hacer muchísimo daño calidorado para curarse aunque no habéis frío daño y me mata a nuestra querida amiga templo de lo sagrado y ahora con dos templos de lo sagrado es cuando el mazo este empieza a brillar porque tus hechizos costan dos y de por fortuna dos que juegas un león así que los tienes gratuitos un rato juego a tsukiyomi más que nada para poder matarle al rival ella que me muera me da igual y aún encima la sección 1 de daño a la cara lo malo estoy sin evoluciones ahora mismo por ejemplo la loli el león en sí mismo por jugarlo por evolución igual es por el estilo o el sacerdote de 1-1 pues ya no tienen ventaja ninguna he jugado a otra magnolia la cual es muy problemática con el oso porque el guardián ese que tenga 3 de culo es muy problemático la gran suerte que tengo que me toca justo ahora mismo a esta niña y yo puedo limpiar todo lo que tengo matar con los dos leones eso me sale muy rentable ya que ahora mismo puedo jugar yo varios leones y una vez tienes dos amuletos en mesa puedes quedarte con solo un león en la mano ya que te facilita toda la ventaja autrice ahora mismo no tenía nadie con última voluntad así que me sale también muy rentable la evoluciona gasta un punto de evolución sí pero es que tiene 3 de culo la podemos matar de otras maneras y ahora mismo pues gastar ahí a Juan el Arco y a un león pequeñito pues no me sale nada mal cuando todo el tiempo a los frumentos de león tienes una ventaja brutal porque ahora mismo yo tengo una yo tengo la capacidad ahora mismo de decidir esta partida y el león de la salvación por atajo te facilita ese amuleto para tener más jugabilidad esto es bastante problemático porque recordemos imperial es el mazo que más sin duda más bichos con salto tiene así que hay que jugar un poquito en consecuencia a ello juega el hechizo para facilitarle ahí la habilidad aunque no le voy a utilizar ahora mismo de golpe letal y ahora tengo la mesa con muchos bichos con mucho ataque y aunque tenga poco de face aún no tiene golpe letal así que ventaja para mi como veis está todo el tiempo haciéndome asalto a la cara así que estoy un pequeño problema pero no pasa nada porque tengo muchos leones sagrados en la mano y ya son dorados así que puedo jugar tres leones sagrados por turno en la mesa estos son doce daños asegurados por turno y si no tienes guardianes o no tienes una capacidad de poder matar más rápido que esto lo vas a hacer muy complicado y ya ahora descarga toda la mano porque sabe que no puede hacer nada más y así es como he ganado ya veis que es un mazo que es medio lento medio rápido no se decide y por eso yo no sé el mazo que estoy utilizando y estoy usando más un mazo de manera el cual aún estoy experimentando con él así que no lo puedo traer pero aunque nos lo vaya a traer por ahora dentro de dos días o tres ya lo tendré del todo testado para poder traerlo aquí me voy a enfrentar a un mazo de vampirico un tanto peculiar porque como habéis visto su avatar es del highlander del heraldo 01 y eso es una molestia que flipas a mí no me gusta nada ese heraldo porque hace que el mazo sea antiestratégico pero al mismo tiempo funcione porque a la gente le toca ese heraldo a mí no me tocaría aunque yo quisiera porque es muy difícil tarjetear una carta de tres copias en un mazo entero en el cual no puedes confiar de lo que robas este hombre tuvo esa suerte y yo tuve también la gran suerte de poder jugar en consecuencia contra él ahora le juego al guerrero legendario y mira por donde tiene uno de los pocos petabiches que puede tener en el mazo eso es tu suerte pero bueno yo voy a seguir a mi juego porque mi juego siendo yo segundo es que con el león pueda yo controlar la mesa aunque habiéndome jugado el escorpión prefiero jugar un poco de diferente manera el león no tengo prisa ahora mismo de jugarlo y yo puedo pegarle un poquito a la cabeza yo estoy pensando por ahora que es un mazo normal de vampírico pero es que viendo todo esto dices no mejor lo ves tiene que ser de el murciélago pues va a ser que no va a ser de que es un mazo normal y corriente de highland aun así yo ahora mismo el tema de fabricar cosas y estar jugando por ejemplo os fijáis por coste cero lo juego para poder jugar otro más tengo otro fragmento en la mano así que no me preocupa mientras no os quedéis sin fragmentos en la mano a no ser que sea para el turno de victoria podéis hacer lo que queráis en este sentido que asco me da este heraldo porque es potente crece y encima te mata un bicho es muy estúpido esto fragmentos de león como ya os dije siempre intentar jugarlos cuando tengas la oportunidad de poder jugarlos porque es bastante útil el tema de que si puedes ahorrarte el maná y fabricarte otro león estás fabricando para llegar a los leones dorados que del fin y al cabo es lo que te va a dar la victoria ¿por qué me he dado la poción y no el puño de la niña? pues porque no me esperaba que tocara a Trill recuerda estamos hablando de un mazo de Highland y sin embargo le ha tocado a Trill ahora mismo cuando tenía todos los bichos con dos de culo eso es mala suerte yo tengo que estar jugando ahora mismo cartas como esta para poder limpiar la mesa y eso es bastante molesto la verdad aquí me la juego un poquito porque juego en la escritura esta pero me sale bastante bien porque mira tú por dónde un flauros sí lo usa para matar y ahora más el crecimiento del Herald 01 pues se pone un bicho tronque flipas pero mira tú por dónde tengo el agua bendita esta y oh escritura negrecida me la había jugado primero porque tenía por coste 7 para jugar a Juana pero es que hombre con la escritura negrecida es muchísimo mejor porque no se va a curar pronto va Hamut este tío es un tío con suerte tiene 10 de ataque y 10 de defensa y encima va a hacer daño todos los turnos ¿qué puedo hacer yo? pues espada del serafín para eso la tenemos y fabriquemos más leones constantemente ya a partir de ahora ya tienen que empezar a venir los leones dorados y ahí está a 11 vidas ¿qué pasa? que también tiene un guardián además un guardián que reduce los ataques que sufre así que fragmento de león sagrado para recuperar el mana y así por jugar por 6 la espada del serafín y ya le pegamos de 8 en la cara a partir de ahora ya es muy pero que muy complicado de que pueda enfrentarse a mí porque tendría que tanto protegerse de esos dos bichos que tenía mano en la mesa que eran 2-4-4 más protegerse de que le iba a matar a un bicho y los leones que iban a venir como podéis ver este es un mazo el cual a mí no me gusta del todo porque veo algunas flaquezas en él sobre todo el tema de que es un mazo que tienes que tener tú un control constante de la mesa para poder hacer tus cositas pero es un mazo que funciona y es relativamente barato de montarte porque ya habéis visto solo hay unas poquitas legendarias y algunas de ellas son optativas aún así me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios y espero que os haya servido para poder jugarlo ahora en la copa que ya ha empezado hoy y la cual aunque trae al maldito Osiris Osiri culo japo que me parece una de las peores que va a venir ahora con la mini expansión pero bueno es un torneo de copa y sabéis lo que significa muchísimas rupias sobres y demás así que os dios suerte y espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y podéis seguirme en las redes sociales hasta luego hasta otra como tengo la voz por favor este catarro me va a matar ¡Gracias! ¡Gracias!